Nunca, nunca, por más enojado que estés, recurras a la violencia. No, voy a dar un consejo. Porque cuando uno está molesto, hace cosas de las cuales después se arrepiente. Por eso cuando estés molesto, mejor salte corriendo. Ahorita vas a un sitio o cuentas a diez muy despacio hasta que te calmes. Cuando estés calmado, piensas que vas a hacer, pero nunca lo hagas así cuando estás muy molesto, ¿sí? Trae que no hagas cosas feas. Nada más recuerda, la vida es tan corta que no vale la pena perder los momentos lindos y estar molesto. La vida es para disfrutarla, para compartir con los amigos, para jugar, para cantar, para bailar. Y por supuesto, la vida también es para go.